¡Mirá lo que me encontré! ¡Lucha Libre Triple Antoluca! ¡Aleí el saúo! ¡Y sigue el reto del mila y patrón para sus paganos! Amigos, ¿cómo están? Alberto del Río, el patrón, para darles la mejor noticia que han escuchado en su vida en Sinacantepec. El mega campeón de lucha libre triple A Worldwide, el luchador creado genéticamente a la perfección, llega al domo Sina para todos ustedes. 25 de octubre es la cita, lo mejor, la mejor empresa del mundo, lucha libre triple A Worldwide, con toda la baraja nacional e internacional para todos ustedes, pero especialmente su amigo, su servidor, el mero mero, el jefe de jefes, el mega campeón Alberto del Río, el patrón para todos ustedes, los espera y los invita. Nos vemos en Sinacantepec este 25 de octubre. Y sigue Alberto del Río, el patrón versus pagano. Así es, así es, así es, con ella, fotos, boletos, el sub-tiqueto, lento con la taquilla. La fideando música en Sinacantepec. Este año es 25 de octubre, 2024. También eventos, entrevistas, dinámicas, basales, exposiciones, convenciones, difusión, culturales, festivales y mucho más. También en Once, Alfa y Omega, doble cero, mojén. Mira lo que me encontré, que me iladió. Lo que me encontré, que me iladió. Lo que me encontré, que me encontré.